Hola a todos, soy Ángel y este es el primer video del año 2016 Y pues, como se podrán dar cuenta, tal vez la imagen se ve un poco diferente Porque por fin cambié de luces, por fin le hice caso a mi amigo del canal Geolinks Siempre me decía que cambiaron las luces, pero pues ya por fin le hice caso Y si se ve mucho mejor la imagen, eso creo yo, pues ya lo veremos Ahora que suba el video ya ustedes me dirán A ver si así ya no me ven enfermo, porque luego hay gente que dice que me veo enfermo No estoy enfermo de nada Pero pues yo creo que era la luz y aparte, pues como normalmente tengo mucho trabajo Y me la paso haciendo trabajos aquí, trabajos allá, pues luego duermo poco Y pues sí, normalmente mi cara es como de que estoy cansado, ¿no? Porque estoy cansado Pero bueno, pues ya arreglando el asunto de las luces, creo que todo mejora Y bueno, ¿de qué va a ser el video de hoy? Pues ahorita, como es época de frío, todavía estamos en invierno, al menos aquí en México Sé que en otros países no es invierno Pero pues le servirá para cuando haga frío en donde viven Bueno, voy a hacer un video sobre cómo es que yo me pongo las bufandas Porque resulta que hay gente que me ha dicho que le gusta la forma en que yo me pongo las bufandas La verdad no me considero una persona así como súper fashionista Ni que sepa así como grandes cosas sobre ropa y eso Pero eso sí tiene muchas bufandas porque soy fanático de las bufandas Y sí me gusta ponérmelas como de formas diferentes Entonces, como hay gente que me ha dicho que le gusta mucho cómo me pongo las bufandas Pues decidí que voy a compartir con ustedes Cómo es que lo hago dependiendo más o menos del tipo de ropa que me voy a poner No me sé así como nombres de los nudos o... Pues sí, supongo que se llaman nudos Así, no crean que les voy a decir Ahora vamos a hacer el nudo triple no sé qué Pues no, o sea, nada más les voy a enseñar más o menos así como Ay, pues me pongo esto, pues la hago así, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar con el primero Con este les voy a enseñar como dos en uno Pero sí necesitan una bufanda que sea como un poco larga Ahorita, por ejemplo, como veo vestido prácticamente de un color Pues para que no se vea todo como tan parejo Entonces voy a utilizar esta Lo primero que voy a hacer es tomar la bufanda Pues más o menos que quede centrada Más o menos, no es así como súper exacto La voy a llevar hacia atrás del cuello Más o menos la aprieto para que no quede como tan ancha Y voy a pasar por dentro Los dos extremos que quedaron Y por ejemplo así podría ser una manera, ¿no? Pues ya nada más esta parte la pueden meter acá Esa sería la primera forma Ahora la segunda forma que puede quedar Es que tome los extremos de la bufanda Y hago literal un nudo Como esto acá Y ya le da mucho más volumen a la bufanda El siguiente estilo, por ejemplo Cuando me pongo una chamarra de este tipo Que es como de piel Bueno, esta no es de piel Pero que simula hacerlo Me gusta por ejemplo esta bufanda Que es así súper ancha Y también es larga como de estambre Como tejida Y esta la verdad es que me la pongo de una forma muy sencilla Porque si le hago muchas vueltas o muchos nudos Pues se ve ya así como demasiado, ¿no? Entonces se me pierde la cabeza Como en todo ese enredadijo de bufanda La tomo en dos partes Y esta nada más me la echo hacia acá atrás Y ya Y de aquí nada más la acomodo así La parte en la espalda Entonces pues también así Me cubre como un poco del frío Nada más me pongo la chamarra Por ejemplo, esta me gusta para Esta bufanda que es más gruesa Me gusta para este tipo de chamarra Sobre todo si hay frío Y quiero ir a algún lugar donde me quiero poner esta Porque este tipo de chamarras Pues no dan como mucho calor O sea, nada más es así como Pues para vestir, ¿no? Pero realmente no O al menos yo no siento que me cubra el frío Y ya con este tipo de bufanda Pues ya me siento así como más calientito Entonces ya no sufro y no muero Por ejemplo, cuando me pongo algún suéter Que tenga cuello en B Yo siempre lo hago con cuello en B Pero pues también queda con cuello redondo No hay ningún problema Me gusta hacer un nudo que sea así Súper sencillo Y que lo puedo usar por fuera Para que no haga como mucho bulto por debajo del suéter Entonces tomo una bufanda Justamente a la mitad Sí tiene que estar un poquito larga Porque si lo usan muy corta Pues no O sea, no va a salir Igual hay unas que son mucho más largas Y pues igual eso ya depende de su gusto Y que tanto quieren que cuelgue Como la parte que va a quedar por fuera Entonces esta nada más la tomamos por la mitad La voy a abrir de la parte del medio Nada más atravieso Y ya Bueno, otro tipo de bufanda que tengo Es como esta Que es así súper delgadita y es lisita Y también está súper calientita Y me encanta Entonces por ejemplo Este tipo de bufandas Me gusta nada más para hacer Igual es un cruce muy sencillo Igual traigo un suéter Nada más También lo pueden usar con las chamarras Y de hecho también se ve bonito Por dentro Y sobre todo estas que no hacen mucho bulto Pongo la bufanda Hago un cruce Y por la parte de atrás Hago un cruce Y por la parte de atrás Meto la bufanda Es como si fuera un nudito Nada más que De esta parte La extiendo Nada más la acomodo Para que quede como de esta parte Bien lisita Y bueno Esta por ejemplo Pues hay veces que yo me la he puesto Así nada más Me gusta como se ve Pero igual la pueden meter Por ejemplo si traen un suéter Con cuello en B Pues igual quedaría padre Por dentro Esta que tiene el cuello Redondito Pues me gusta más Como se ve por afuera Pero con un suéter Con cuello en B Me gusta más Como se ve por dentro Luego igual tengo esto Que es Pues no sé si exactamente Es una bufanda Creo que es más Una palestina O algo así Pero me encanta Es de mis favoritas La amo Y me la pongo así también Cada que puedo Y esta me la pongo así De mil maneras Esta la pongo así Y luego La extiendo Y nada más Me la echo Para atrás Y el último tipo De amarre Que voy a realizar Es para cuando Uso suéteres De estos que tienen Como cierrecito Y así levantado Igual Es muy parecido A uno de los Que ya hicimos Me gusta mucho Hacerlo justamente Con bufandas Que tengan Rayitas Para que se vea Así como más Padre El efecto Bueno Queda como si fuera Un tipo Trenza Voy a tomar la bufanda La voy a Partir a la mitad La voy a cruzar Por el cuello Y primero Voy a tomar Nada más Uno Voy a tomar Uno de los extremos De la bufanda Y lo voy a pasar Por la mitad Lo voy a pasar Por la parte De aquí en medio Y luego Voy a tomar El otro extremo Pero este Voy a abrir Acá Y en vez de pasarlo Por abajo Lo voy a pasar Por arriba Y así queda Y bueno Pues este fue El primer video De este año Espero que les haya gustado Ya tenía tiempo Que quería hacer Algo así Como pues Diferente A maquillaje Si les gusta Me comentan En la parte De aquí abajo Si quisieran Ver videos Igual como De otro tipo De cosas Que hago Aparte de maquillaje Pues igual Me gustaría Que me lo dejaran Aquí abajo Si no pues Seguimos Con la misma Línea de Puro maquillaje 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 Y todo lo que Respecta a él Pues ya saben Que espero Sus deditos arriba Que eso me hace Muy feliz Que si no están Suscritos Que si es la primera Vez que ven Uno de mis videos Se suscriban Todos los jueves Subo un video nuevo No olviden Seguirme En todas mis redes sociales Recuerden que en todas Ratatopo Ma Gabriela Pero le gusta más Que le digan Ratatopo Entonces Mando besos Y nos vemos La siguiente semana Adiós